Participantes en el Coloquio Internacional por la Educación Pública resaltaron la importancia de lograr un vínculo entre la educación media superior y superior y el mundo laboral, para lo cual es importante que los sectores educativos y empresarial trabajen en conjunto. Empresas y escuelas deben formar juntos a los talentos del siglo XXI. Esa es la verdadera vinculación entre los sectores educativo y laboral, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón. Por eso necesitamos talentos que respondan a esos retos que tenemos en las empresas. Y eso significa, por eso estoy tan entusiasmado, un modelo mexicano de formación dual, en donde el joven, digamos por simplificarlo, vaya dos días de la semana al salón de clases y tres o cuatro días de la semana a la empresa. En Monterrey, Nuevo León, durante el Coloquio Internacional por la Educación Pública, también se propuso vincular la educación media superior y superior con el mundo del trabajo, a través de prácticas profesionales remuneradas. Dejar de lado este engorroso servicio social y sí convertirlo en prácticas profesionales remuneradas. Y remuneradas en el perfil donde los alumnos puedan estar en función de su perfil de trabajo. Al clausurar este coloquio, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, recordó justamente que el principal objetivo de la educación es la formación de ciudadanos capacitados. La tarea fundamental de la educación, la formación de ciudadanos con valores y principios para enfrentar los desafíos que hoy nos plantea el mundo global. Recordó que los maestros son pieza clave en la mejora de la educación pública. Lo tenemos claro, la formación docente será un proceso continuo y permanente que fuente con la apuesta de los gobiernos y que permita a los maestros transitar en el camino de la calidad. Desde Monterrey, Nuevo León, con imágenes de Cristian Meléndez e información de Julio Hernández, 11 Noticias. Gracias.